miren le puse el mío para que vean cómo es aquí abajo cambiamos cosas quitamos un refri mesa nueva ya estoy llegando a la oficina del doctor del dentista buenos días por cierto no me veo control ya estoy llegando al dentista no me había dado miedo hasta ahorita que me bajé del coche pero bueno ya ni modo nos vemos después de que ya tenga dos bolas menos bye ya salí ya salimos bueno ya salí del del dentista me veo igual solo que no siento nada y ahorita tenemos una tienda muy cool se las voy a enseñar miren si el de agua miren venden de estos este pues más quien le llaman o sea esos que les como si fumara es que le encargaron a yesi miren está bien bonito y me gusta porque tienen columpios como nosotros en el café eléctrica hicieron una pruebita gato que anda molesta con nosotros ven ven chiquilla ya adiós bye se nos va a dar pues no tiene raya en la t del sida no no es como en las de embarazo no sé o en la t te tiene que marcar la raya pues yo creo no miren le compramos un ratón que corre y un traje para el 15 de septiembre para que se vieran a gusto me río para no llorar porque me está dando mucho nervio no yo no veo ninguna raya pero pues no sé parece que está muy transparente miren miren ay ya va a ser me da tu gato ay es que el papá de Ramsés se murió tenía sida me sacaban de besos sida gatuno ni la otra no si quieres que la saque así con las puertas cuando es positivo pinta y de volada a mi chiquilla la inyectaron porque tiene una infección porque se peleó oigan miren que terrorífico adivina que acaban de entregar en el centro la caja ¿no? ¿cuál caja? ¿mi máquina? sí ¿también ya la entregaron? ya llegó tu regalo del cumpleaños mira no tardó tanto no ya pensamos que iba a tardar más solo una semana miren ¿sí se ve? sí mira y cómo avanza también sí mira mira y la chiquita pues que viene el del doctor vamos para que te ponga tu sombrero nuevo miren amigos ya ordené mi escritorio ya no es una posilga ahí están mis discos duros y aquí hice mi tiendita miren tengo aquí los collares mis fotos que no sé dónde poner todavía díganme dónde creen que debería tengo todavía estos que quiero poner por todos lados y miren solo que no lo he probado porque como me sacaron las muelas hace una semana no es cierto hace una semana no el viernes apenas el lunes martes miren mi pin de jaro ay mi amor miren esta jarrita de agua soy yo que no he usado y ya puse mi otra repisa esta y esta las puse allá y ya puse mi plaquita y pues ya es todo lo que he hecho mi planta sigue muy bella ok miren hicimos cositas de resina miren está muy bella no se ve muy está muy cool no hay más estamos entrando en pánico amigos porque porque acaba de temblar en Ciudad de México así y en la casa de los papás de ella sí sí se sintió y hace rato otro no 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 está muy bella estamos juntando las velitas decorativas que tenemos por cualquier cosa que sea la luz cargando pilas carga tu computadora por si le dudas está alta o está cargada ¿qué? sí está cargada pero la voy a hacer ahorita pues ahorita la falta cualquier cosa no me habla pero me habla profe no 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 el tuyo porque aquí es con esta le rompen en su casita con una wow ¿cómo era? pues lo van a querer a dos ¿cuánto cuesta esta máquina? a dos o no sé qué a dos ¿no? ¿para los números? sí porque puede ser teléfono espacio teléfono o los dos teléfonos no los dos teléfonos juntos ¿juntos? ok bien ¿el número es? 442 ay nunca he traído ¿qué vamos a poner en la primera cara? ¿sora? S-O-R-A ajá miren ya quedó la de ranza ajá ¿en la misma forma? aquí atrás están nuestros datos esa chiquilla lleva horas bañándose aquí o veo Anthony Bourdain es como la una pero en la mañana me di cuenta que tenía mucho tiempo sin grabar vlogs y es que hemos estado muy ocupadas en el café estos días y de hecho también el día festivo así estuvimos trabajando entonces no he grabado como clips de nada y así y me quedé bueno lo último que enseñé en el blog fue que le mandamos a hacer su placa a gato porque se le perdió la anterior entonces le compramos un collarcito nuevo y pues su plaquita nueva y ya y ¿qué fue? mañana es jueves es que les toca ir al café otra vez y viernes sábado y domingo y pues ya mañana a ver si les grabo un poquito porque ya se va a salir en la mañana bye